Música Yo había comenzado a estudiar abogacía en un principio, en el año 2000 aproximadamente, en Santa Fe. Cursé uno o dos materias, se me hizo imposible porque cada vez que iba allá, a lo mejor posponía en el examen y había que perderse un día y no lo pude hacer, entonces desistí. Mi intención era ser contadora pública. Y cuando ya después ocurre lo de mi hijo y comienzo a ver las graves irregularidades que se presentan y ante la primera grave resolución de la Cámara Primera del Crimen, que fue en diciembre del año 2010, donde observé que, sobre todo el presidente del jurado, porque si bien es un tribunal colegiado, el que decide es el presidente. A mi criterio, una resolución tendenciosa y arbitraria donde destruyó toda la prueba arbitrariamente y basó sus hechos en una resolución falsa, porque él dijo que había merituado toda la prueba habida hasta el momento. Y ahí miente, por eso la resolución es falsa. Entonces, cuando ya tomé conocimiento de cómo se manejaban algunos personajes del derecho, de la justicia, decidí que iba a tener que retomar la carrera de abogacía que había dejado para poder tener conocimientos técnicos jurídicos y llevar adelante la causa de mi hijo, porque me di cuenta de que estaba ante una mafia policial, que son los policías que denuncié, y ante alguna mafia de parte de algunos miembros de la justicia, que es el fiscal Guzmán, que está denunciado por un jury, el secretario Guillermo González, también denunciado, y el juez Pio Vano, que arbitrariamente no sé los motivos por lo que realizó esa resolución falsa, como bien digo. Entonces, tenía que convertirme en abogada para poder pelear a la altura de ellos y tener más o menos los conocimientos, y no, como pasa en otros casos, que quedan impunes porque le dicen a la gente que se investigó o se hizo de todo y no hubo pruebas o no se consiguió nada. Lo único que lamento de todo esto es que yo soy abogada porque tengo un hijo desaparecido, porque quizás hoy yo tendría un estudio contable, estaría liquidando sueldo, que es lo que me apasionó siempre, liquidando impuestos y seguiría dando clases. Yo, desde que ocurrió lo de mi hijo, tuve que dejar todo tipo de actividades con lo que ello implicaba económicamente y abocarme exclusivamente porque, bueno, uno de los dos tenía que dedicarse a eso. Entonces decidimos que fuera yo porque, como madre, nosotros cuando nos tocan la cría, nos nace una bestia de adentro que no la puede para nadie. Cuando vos lo vivís y sentís que lo que más amás en tu vida no lo tenés y no sabés qué pasó, no ocurrió un accidente, que sabés que está muerto, que lo enterraste. Acá tenés un duelo de por vida que no está resuelto, tenés un gran signo de interrogación en tu cabeza y ninguna madre que le quitan a su hijo acepta una voluntad férrea de esa bestia que tenés dormida hasta que te tocan la cría, es lo que te hace reaccionar de esta manera y además nunca acepté el no y para mí no existe el no. No hay nada que no se pueda hacer, todo se puede. Lo único que no se puede es traer a un ser amado que está muerto. Yo creo que soy una mujer común, como todas las mujeres, bastante impulsiva. Yo creo que ese es mi mayor defecto, soy muy impulsiva, pero sé que soy una persona honesta, sé que soy una persona sincera, soy leal, soy una persona trabajadora y siento que soy una buena amiga, soy una persona decente, una persona de bien.